¿De quién es su celular? ¿De quién es su celular? ¡Susan! ¡Rofi Rola! ¿Su celular es su senso olvidador? No, no tengo celular neto. Ah, y me he encontrado ese celular y han aparecido dos dueños. ¿Sí? Hemos visto sus fotos sin ni una foto en ti. ¡Ya, rica! ¿Si? No hay una historia de hablar. ¡Arre! ¿Se ven a escuchar los comentarios? El rey se va a ir a la pinta de Pablo y se nos ayudó a ir a la iglesia. Y luego se nos ayudó a ir a Salomón y a un rey. Y luego nos ayudó a ir a la iglesia, a la iglesia de Salomón y a la iglesia de Salomón. Hijo para entender. Hijo para entender que lo que es www.cantec.org. Hijo para entender que pertenece a las estrellas. Hijo para entender la ciencia de una kipa. porque solo se sintió a este tipo de expertos porque el pago era un poco de nariz. Cosío, nosotros nos sentíamos a hacer una meurea que había un poco de un pelo de la colonia, que había un poco de pero lo que podíamos seguir, no se sentían y pensaban que había un pequeño rato. Pero nosotros nos sentíamos a hacer un poco de esa gente y comenzaba a esas sentencias. Ahora, nosotros nos sentíamos que nos sentíamos a un padeo. El rey Salomón de los símbolos dice que que los jóvenes se han desigado le奴 por favor. Los jóvenes se han desconectado en los vídeos como yo. La historia es que el rey Salomon se ha dejado aquí el rey Salomón. Entonces, ¿qué es el problema de sus familias? No. 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 Pero en Japón no habíamos tenido que ir a la escuela. Y cuando nos damos a la escuela, no nos damos a la escuela para que nos damos a la escuela. Y nos damos a la escuela para hablar, o a la escuela para hablar. O a la escuela para hablar, Nos damos a la escuela para hablar. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué lindo! Ese rey Salomón, ¡qué sabio! ¡Qué inteligente! ¡Ah! 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 Entonces, esta es la escuela para que nos damos a la escuela. Y a la escuela para que nos damos a la escuela. Y a la escuela para que nos damos a la escuela. ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Voy a seguir esperando al verdadero dueño. ¡Chao, amiguitos!